¿Qué pasa con el Real Madrid? Siempre hay que salir a ganar, no podemos salir con ese miedo ni ese temor a jugar contra un grande, hay que llegar y plantarle cara y tener la tranquilidad de poder jugar en un ambiente tan bonito como es el Bernabéu, así que la tranquilidad la tienen absoluta por parte del cuerpo técnico, ellos mismos también tienen que salir a disfrutar, a vivir ese partido como una final, como se le dice siempre, y no solamente el Madrid, el próximo partido de igual, nosotros tomamos todos los partidos en la misma línea e intentar de sumar lo antes posible, intentaremos de plantarle cara por circunstancias, como lo he comentado antes, por ahí tienes que meterte atrás porque tienes jugadores individuales muy buenos y bueno, por ahí sí tenés la precaución necesaria a la hora de los centros al área, de ese uno contra uno, y buscar nuestras oportunidades y nuestras posibilidades van a estar, tenemos jugadores rápidos, tenemos jugadores de talento, y en algún momento las posibilidades como la ha tenido el Celta esta semana, la ha tenido y bueno, por qué no nosotros también. Esa dinámica que traían positiva de ellos, se la ha roto contra el Sevilla y por ahí todavía no han tenido tiempo de recuperar ese partido, por eso una siguiente derrota, lo que está claro que no van a dejar de escapar otra oportunidad, ante nosotros, ellos en casa tienen que hacer su buen fútbol, tienen que salir a ganar y demostrar que siguen estando bien, vienen con una racha positiva muy buena, para ellos dos partidos hablan de crisis, dos derrotas, y bueno, ellos son el Madrid y nosotros el Málaga, tenemos que ir a hacer nuestro partido, tenemos que ir a ganar y traernos un resultado positivo para casa. Un partido muy bonito, era el segundo partido mío aquí en España, sacamos un resultado uno a uno, con un gol de Fernando Sán, así que bueno, que lo recuerdo con mucha alegría, son otros momentos, otros tipos de jugadores y bueno, ahora enfrentarme a un grande como ha sido Zidane, tanto lo futbolístico como el entrenador en este momento, también son retos para cualquier entrenador, hay muchos lesionados, por suerte están saliendo, creo que para la semana que viene habrán más chicos ya disponibles, que eso complica también para dar la lista y bueno, que después también de mucho tiempo, la alegría de él por supuesto que es inmensa y tiene muchísimas ganas de aportar y de mostrar por qué está aquí, después también los que vienen detrás, tanto Miguel como Charles, vienen apretando y quieren ese hueco en la lista también. Lo sigo repitiendo, Martín tiene esa veteranía y esa tranquilidad que transmite al equipo, tácticamente la verdad que no tienes que decirle nada y va a ser una pieza fundamental para los jóvenes, donde tienen que mirar, tienen a un mundialista al lado con quien pueden aprender y bueno, yo creo que su veteranía para el equipo le ha venido muy bien y esperemos que lo demuestre. Gracias por ver el video.